Bienvenidos jóvenes sedientos de la buena música, bienvenidos a este canal donde os tenéis que suscribir desde ya ¡Ah! Lo digo desde el principio, venga, suscribiros Ayudarme, ayudarme a seguir subiendo, por favor, que soy un youtuber pequeño de veintipico mil suscriptores y quiero llegar a los cien mil aunque tenga que tardar años No, mejor en meses, dos semanas, suscribiros ya Bueno, vamos con el tema Hoy voy a reaccionar a Manuel José, que hace mucho tiempo que me lo dijisteis desde que reaccioné a José José Había ahí un poco de lío, porque si era su hijo, no era su hijo, me he informado un poco, parece ser que si era su hijo pero padece una enfermedad y se ve que no se lo dijeron en su momento No me he podido enterar mucho, ¿vale? Pero más o menos en los vídeos que he visto he sacado esta conclusión Si pensáis que es otra, me lo comentáis, ¿vale? Básicamente que Manuel José buscó a José José porque su madre le dijo que era su padre y que José José reaccionó como sorprendido, pero al mismo tiempo vio el parecido y todo y se alegró mucho Eso es el resumen que yo leyendo un poquito por aquí y por allá y viendo un poquito por aquí y por allá Eso es a lo que he concluido Pero me podéis decir en comentarios los que estéis más enterados de este tema Bueno, y después de esta introducción, como no la he tenido nunca Vamos a ir con la canción El triste, pero esta vez de Manuel José Ya reaccioné a José José, entonces no voy a hacer un versus Manuel Jesús versus José José, pero vamos a escucharla Vamos a escucharla Vamos allá, Manuel José, a ver si me sorprendes tanto como tu padre Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más ¿Vale? Por una parte me recuerda a José José Pero por otra parte tiene como... Manuel José tiene como algo suyo, ¿no? En principio, aparte que por la cara que se parece, en la voz sí que tiene algo parecido Y vocalmente está muy bien lo que hace, lo está haciendo muy bien No está haciendo nada raro, ni ningún desafine Lo tiene todo muy controlado Veamos Los mares de las playas se van Se piñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé Si vuelva a verte después Vale, bien En los graves lo ha hecho muy bien Ha mantenido ahí el cuerpo ahí firme Está aguantando bien los graves Y cuando tiene que darle potencia De momento con unos tonos medios Lo hace muy bien Y creo que es muy melancólico Escuchar a alguien así Para quien le guste mucho José José De repente escuchar a su hijo Tiene que traer recuerdos que le remuevan por dentro No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me ha lupo el año Hoy quiero saborear mi dolor Y sigue A ver, pero cuando respira Porque se tira un buen rato Haciendo la nota Larga Cambia otra nota Cambia otra nota Y cuando deja esa nota larga Se pone a cantar ya Se pone a cantar ya Introduciendo ya las palabras Pero Que no ha parado Tiene un control absoluto Tiene un control absoluto Que no ha parado Que no ha parado Este amor se escribió Para la eternidad Que Cristo Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben Que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Bueno, 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 bueno Ese último golpe que le he metido ahí al diafragma Eso me gusta mucho porque como Cuando yo lo he hecho He notado el esfuerzo, ¿no? El aprendizaje para hacer eso Pegas un golpe de diafragma Le das fuerza Pero no le das No lo das todo Para luego pegarle otro golpe Y ahí acabar bien la canción Eso es algo que siempre me gusta mucho hacer Porque cuando he querido cantar una canción Con un final así Una canción así más rockera Más heavy, más hard rock Es algo que se hace mucho En los buenos cantantes de esos géneros Y siempre es algo que admiro mucho Para el que pueda hacerlo Y sobre todo con ese control ¿No? Bien Sí, la canción ya ha acabado Pero veo ahí a los Bueno, no sé si son jueces Porque en este tipo de programas Suelen ser jueces Están bastante emocionados Y es normal Porque están recordando a José José, no sé Tú admiras mucho a un cantante Te gusta escucharlo Ha formado parte de tu vida Y de repente te das cuenta Que tiene un hijo Que se pone a cantar Una de sus canciones más míticas Y que Y que te recuerda esos momentos, ¿no? Y escucharlo O sobre todo estar ahí en vivo Viendo algo así Recordando Tiene que ser una experiencia muy emocionante Sobre todo cuando Como que no te lo esperas Tengo entendido De que no se sabía de él Cuando era pequeñito O sea, que salió más tarde Así que eso es un extra añadido Así que eso es un extra añadido Añadido Me ha encantado reaccionar a él Cada vez Escucho más música antigua Y no solo de rock O los estilos Que varían Sino Todo tipo de música, ¿no? La verdad es que estoy aprendiendo mucho En este canal Vosotros Que estéis ahí Estáis viendo Mi evolución Yo me pongo A escuchar a Metallica A Nirvana Y luego me pongo a escuchar A Dimash A Luis Miguel A Diana A Kudinova A Aima Sumac En fin Cantantes extraordinarios Esto ha sido todo por hoy Gracias por haberme lo recomendado Que todavía soy un Un creador de contenido en internet Pequeño Y que si de verdad os gusta Me ayudáis mucho Me hacéis un enorme favor Sobre todo porque El copyright Me acribilla En fin Un caos Así que Bueno y también porque soy un gordito sexy ¿No? A ver Las cosas como son Por favor Seguidme Like al vídeo Comentar y todo eso Así que Antes de dejaros Os recomiendo ver Este vídeo de aquí Porque vamos Si ya veis Varios vídeos míos Seguidos Ya Es la monda Ya Mirar Mirar Vamos que si queréis No lo veáis Y os perdéis Lo que hay Os quedáis con la duda No lo veáis No lo veáis No lo veáis ¡Gracias!